Con un par de huaraches de los más corrientes Suela de llantas le iban a una Chevy Un cinto piteado dice Beto Rosela Rocha en la derecha y paleta en la izquierda Siempre anda pintando las paredes de cela Bienvenidos al Gusto de Pintar con Beto Rosela En vivo y en directo desde el sureste de Los Ángeles, California Para todo el mundo Vámonos Recio Hoy vamos a pintar el río de Los Ángeles Y les voy a enseñar los colores que vamos a empezar a usar hoy Entonces vamos a empezar Aquí tenemos el Gabacho White También tenemos el Otero Yellow El Hot Cheetos Orange Tomatero Rojo para toda mi raza de Sinaloa También aquí sigue el Paisa Brown Y al último pero más importante El Black Power ¿Listos? Acompáñenme Ok Vamos a empezar acá Acá arriba Vamos a empezar con el Sky Vamos a usar un color amarillo Vamos a agarrar el amarillo con poquito, poquito naranja Pero vamos a empezar muy, muy, muy light Porque si empezamos ya con un color muy oscuro Es muy difícil regresar a la pintura Entonces tenemos aquí el poquito naranja Vamos a agarrar también poquita agua Y con poquita agua le vamos a repartir Es mejor si damos una pasada de lado a lado Así todo una Así Una vez nada más Para que nos quede más parejo Se va a empezar a emparejar Y recuerden esta pintura es de ustedes Entonces Como ustedes quieran pintar El solecito acá atrás está bien Entonces aquí vamos Rellenar un poco amarillo Está bien si se nos queda un poco del blanco aquí Porque eso van a parecer nubes ya que vamos acabando Y entonces Aquí está listo ya Próximamente Vamos a seguir con el Hachitos Orange Y vamos a hacer las montañas Entonces vamos a empezar como a un cuarto aquí arriba Y desde abajo Desde abajo Para arriba Para arriba Haciendo las montañas más altas Más altas Más altas Y ahí está Ya que tenemos la línea de arriba Vamos a pintar la línea de abajo Para sabernos Darnos una buena idea En donde va a acabar Los Hachitos aquí de la montaña Ya que tenemos las líneas Usen poquita agua No se les olvide Para que la pintura Nos fluya Entonces aquí vamos a pintar con la naranja Y embárrenlo bien Sin miedo Sin miedo No tengan miedo No pasa nada Dice Bob Ross No pasa nada Lo vamos a llenar Y estas son montañas Si tienen poquita textura Está bien Y listo Listo También De una vez que estamos aquí Si quieren pintar los lados A mí me gusta pintar los lados En mis pinturas Ya ven Miren Se mira más bonito Ya que está acabado Y vamos a darle una última pasada Para que quede la línea Bien definida Y listo ¿Verdad? Ahí estamos ahí Con las montañas ¿Verdad? Y ahora Vamos a seguir Aquí con el Con el tomatero red He mezclado un poquito el negro Para hacerlo un poquito más duro Nada más Un poquito más oscuro Lo vamos a mezclar un poco Con la misma brocha Ya que está mojado Vamos a venir Y este va a ser Este va a ser la ciudad O podemos pintar también aquí Un poquito agua Vamos a empezar aquí Con el río De una vez Que tenemos aquí Este color oscuro Miren nada más Qué bonito Pinten un triángulo Así Y lo vamos a rellenar Y si están viendo Ya tenemos tres colores Aquí en la pintura Que nos está ayudando A definir Qué tan lejos Pues en la perspectiva Estamos quedando ¿Verdad? Entonces aquí está el río Listo Con este mismo oscuro también Vamos a agarrar Y vamos a pintar aquí Unas esquinitas aquí Que va a venir Y ahorita van a mirar Qué va a ser esto Aquí nada más leve Tranquilo Despacito ¿Verdad? Llénenlo bien Sin miedo Sin miedo Aplástenle Entonces este va a ser Parte del río también Y vamos a seguir con la ciudad Vamos a agarrar poquito del café Con poquito del negro Paisal Brown Con Black Power Bien unidos Ahí está Poquita agua Para agarrar una poquita textura aquí Y así Con poquita agua Bien oscuro Vamos a venir Y vamos a pintar la ciudad Así nada más Sin miedo Aquí no va a haber brochas Aquí nada más Pasando la brocha arriba Por abajo Dándole la textura de la brocha Vamos a agarrar poquito más Poquita agua Para que no se nos seque Es más fácil pintar Cuando está un poco más mojado ¿Verdad? Miren Miren cómo está quedando Qué bonito Wow Beautiful Dicen mis amigos ahí Ok Creo que la banda se fue al break ahorita Mis vecinos ahí tienen banda No sé si escucharon Me invitaron a la fiesta Pero ahorita voy a llegar Tienen carnitas ahorita Ya me está dando hambre Ok Ahí vienen Esta es la ciudad Ya vieron Miren Facilito Facilito Con ganas Con ganas Ahí está Para que quede la textura Ya ven No muy bien pintado Aquí va así a la brava Así Y ya está Y ahí ya quedó La ciudad Ahora vamos a limpiar la brocha Porque vamos a usar el anaranjado Para pintar aquí en el espacio que nos queda Entonces limpiamos aquí la brocha Con poquita agua Regresamos ¿Verdad? Ahí está ¿Listos? Vamos a agarrar El Hachiros Orange Pero lo vamos a mezclar Con el blanco Para que Con el amarillo Y poquito blanco ¿Verdad? Como dije Para que nos quede un poquito más Claro Que las montañas Ahí va Y denle Un poquito agua Para que Para que resbale Y ahí está Ok Vamos a pintar el amarillo Miren Nomás rellenando Este Un poquito claro Ahí hasta donde llega Vamos a pintar todo Sin miedo Miren Todavía tenemos La misma brocha Y aquí vamos a llenar El anaranjado Miren que bonito Está quedando Ya vieron Ya están viendo Ahora sí Ya la pintura ¿Verdad? De primero no se mira Pero Ya que vamos Poniendo colores Y colores Ya se empieza a mirar Más o menos la vista Lo que va a ser El río de los ángeles Si han ido al río Ustedes ya conocen ¿Verdad? Entonces Aquí vamos a pintar Aquí Sólido Una línea Sólida Sólida ¿Verdad? Para que nos quede Bien, bien marcado Y aquí también Le vamos a dar Aquí Que nos quede Bien marcadito Y lo demás Ya nos queda Lo fácil Cuidado con el café Para que no vayan A manchar mucho ahí Como manché yo Pero recuerden Que no hay accidentes Aquí no hay accidentes Aquí nomás hay Happy little accidents ¿Verdad? Y aquí lo rellenamos Con el naranja Ya están mirando Cómo nos está quedando Aquí el piso Este va a ser el piso Del río Aquí miren Aquí se acuerdan Cuando vamos aquí El año pasado Ahí estuvimos En el CELA Aquí mero Aquí mero Si se acuerdan Si nos acompañaron Ahí andábamos Aquí mero Miren Bien, bien, bien Y listo Y ahí está Listo con el naranjado ¿Cómo van de ustedes? ¿Les queda bien? ¿Va bien? Ok, listo Me gusta, ¿verdad? Aquí no Aquí todo va a salir bien Todo va a salir bien Espérense Ya que terminamos Todo se va a mirar Bien bonito For our next step Vamos a agarrar la brocha The flat brush And we're going to take Our yellow elotero Elotero yellow here And we're going to get ready To build bridges Because you know That's what we do In the CELA community We build bridges So This is going to be One long shot, right We're going to start right here Make sure you grab enough And we're going to start here In CELA About two inches in In between the brown And the red Following me You following me And one bridge, right One constant movement Grab some yellow The yellow Is very transparent Which is how we like Our communities too Very transparent So here we have the yellow This is our bridge And you're going to paint it here We're going from CELA From CELA We're going to cross the bridge The river here Here's the river Go on top of that And we're going to go All the way To Tijuana Ahí está Saludos a todos mis amigos Allí en Tijuana En la frontera Saludos Ahí está Tijuana Saludos a todos mis amigos Acá viene otra vez Desde CELA Saludos a todos mis amigos Hasta Tijuana Saludos a todos mis amigos Ahí está Ahí está ya El bridge Ahora vamos a agarrar Una brocha chiquita Un pincel chico Y aquí con el paisa brown Si quieren mixtear aquí un poco Con el black power Ya saben La unión La unión hace la fuerza Como dice el refrán Y con la delgadita aquí En el medio de la amarilla aquí En el medio del puente Para hacer una división Vamos a pintar con el café Ahí está ¿Verdad? Y claro La pintura no nos aguanta Entonces poquito a poquito En el medio ¿Verdad? ¿Cómo van ustedes? ¿Bien? ¿Me están siguiendo? Ok Ahí va Hay que seguirle aquí Con el cafecito Para hacer la división Si gustan poquito también Black power Paisa brown aquí Para hacer la línea Desde CELA Hasta Tijuana Recuerden No tienen que ser perfectos Esto es Ya que se Toman un paso para atrás Se mira más bonito De lejos se mira bien Eso es lo que me dicen Mis amigos Mis pinturas se miran bien De lejos me dicen ¿Lo van a creer? Ahí está Hasta Tijuana Ya mero llegamos Ya mero llegamos Pero ahorita Hay mucho tráfico Miren Y Ahí está Con la misma amarilla Que teníamos Vamos a hacer los pilares Aquí del puente Para sostener aquí ¿Verdad? Miren Síganme Vamos a hacer uno largo Y uno corto ¿Verdad? Igual Y uno largo Y uno corto ¿Verdad? El largo va a ser El que queda enfrente El corto Es el que queda atrás Para asimilar La distancia ¿Verdad? Para hacerlo más lejos Entre más lejos está Más chiquito se mira ¿Verdad? Y acá de este lado Vamos a poner Solamente dos grandes Porque Acá Acá no se miran Los chiquitos ¿Verdad? Y se ocupa Un poquito más amarillo Ahí denle Para que se note Ya saben Que el amarillo Está muy transparente Bueno Que así fueran Los políticos ¿Verdad? Transparentes Ándale Y ahí está listo Ya nos quedó Nuestro próximo paso Vamos a pintar la sombra Aquí en el río De los ángeles Agarren poquita agua Para que resbale Aquí un poquito mojadito Y aquí con el tomatero red Y agarren aquí De poquito del paisa brown Para que quede un poco oscuro Y con la poquita agua Ahí lo vamos a Amistear un poco ¿Verdad? Ya que estén listos Listos para pintar Invité aquí a mi amigo Little Shadow Saludos a mi amigo Little Shadow ¿Verdad? Que nos vino a acompañar Hoy miren Aquí está mi amigo Miren Vamos a pintar aquí De la esquina Aquí al primer pilar Y de aquí Vamos a seguir recto Hasta el otro lado Hasta Tijuana Como dijimos ¿Verdad? Vamos aquí Desde Cela Hasta Tijuana Hasta Tijuana Y esta Pues una Little Shadow Nada más No tiene que estar Muy perfecta ¿Ya ven? Miren 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 Así Toquen todos los pilares Ahí va la línea Entre más cerca Queda la línea Aquí Este más lejos Se ve ¿Verdad? Si la pintan Más abajo Se va a mirar Más cerca El puente Queremos un poco De distancia Entonces lo vamos A poner un poco cerca Y aquí ya tocó Al último Al último Acá está poquito Más oscuro ¿Ya ven? Porque está abajo Del puente Vamos a agarrar Poquito Black Power Con el Paisa Brown Pero poquito más Brown Más Black Power Para que nos quede Un poco más oscuro Miren Y ya está Y ya que estamos aquí Les vamos a dar Las Little Shadows Aquí a los pilares De la comunidad Miren Aquí Una Little Shadow Ya ven A los pilares Ya están viendo Un poquito Miren Delgadito Delgadito Aquí también Al lado derecho Está Un Little Shadow Un Little Shadow Acá Y aquí vamos a terminar ¿Verdad? Miren acá Más delgadito Porque allá está más lejos Acá el último Shadow Muy muy delgadito Aquí ya casi No se está viendo Y listo Ya está mi amigo ¿Cómo les gustó mi amigo? ¿Les cayó bien? Miren mi amigo Little Shadow ¿Verdad? Listo Hay que limpiar la brocha Y vamos a seguir Al próximo paso Vamos a seguir Con la espátula ¿Verdad? Y ahora ya nos toca usar El último aquí El color Pero más importante ¿Verdad? Repitan conmigo Las vidas negras Importan Ok ¿Listos? Miren Con la espátula Y el lado delgadito Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Las líneas Las líneas de la electricidad Ok Miren Y estas son muy importantes Porque aquí Es el De aquí viene el poder De la gente ¿Verdad? Miren Power You got the power So we're gonna Paint some beautiful Beautiful power Towers here We got two lines Long ones here In the beginning We're gonna start With tall ones And then we get shorter And shorter Right Más chaparritas Chaparritas Así Como yo Ahí está Otra acá Más lejos Aquí A lo mejor Al otro lado Del río Algo más Más chaparrito Aquí miren Delgadito Si no le sale muy bien No importa El truco aquí Es que no salga muy grueso Lo más delgado Mejor ¿Verdad? Y nomás Hacer unas líneas Aquí tres Ya tenemos Una, dos, tres Y vamos a hacer Uno más El cuatro ¿Verdad? Ahí está Ahí está Una línea Y este más Más chaparro Porque es hasta El último Al último ¿Verdad? Y el último Acá le vamos a poner Un poste Aquí nomás ¿Verdad? Algo así Nomás delgadito Listo ¿Verdad? Ya que tenemos Aquí las conexiones Vamos a empezar A conectar El poder ¿Verdad? Miren Vamos a hacer Un cable De aquí Hasta acá Que cuelgue Poquito Que cuelgue Que cuelgue No muy duro ¿Verdad? Para ir a Colgar los zapatos Ahí Los Chuck Taylors Más Más específicos Ahí mis compas Que les gustan Tirar los zapatos En los alambres En los alambres ¿Verdad? Miren Ahí está Ya ven Delgadito Delgadito ¿Verdad? Si los hacen Muy gruesos Se va a mirar Mucho Entonces De aquí Del segundo poste Acá al tercero ¿Verdad? Si no llega Si no llega Está bien No 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 Vayan a empezar Otra vez Miren Síguenlo Desde acá ¿Verdad? Porque ya Al último Los más delgaditos Que se miren Y los más Que hagan Es mejor Que hacer Que hacer unos gruesos ¿Verdad? Miren Ahí está Conectar Todos tenemos El poder Miren Si nos conectamos Si nos unimos Lo que podemos hacer ¿Verdad? Miren Ahí viene Otra Saza Hay que conectar Esta acá atrás Aquí Aquí nadie se queda atrás ¿Verdad? Nobody left behind Como dicen mis amigos En las marchas Saludos a todos Los que andan allá Marchando por la raza Y por la gente Toda la gente Saludos Ahí está Ya ven Ahí está Estamos teniendo el poder Y aquí vamos a hacer Unas líneas Aquí nada más Criss-cross Criss-cross Así Para darle Para darle el look Así como se miran En verdad ¿Verdad? Ya ustedes miraron Si han mirado ahí A mí me gusta ahí Retear mi bici Ahí por el río En Sela Ustedes Ahí por ahí Si me miran Ahí me saludan En mi bici Ey Beto ¿Qué hubo? Yo soy bien humilde Me gusta celebrar A toda la gente Si quieren un autógrafo Ahí nomás me dicen Ahí está Ya ven Y aquí poquito Despacito Vamos a hacer El criss-cross Aquí Ya ven Y poquito Poco Poco Se van definiendo Las líneas ¿Verdad? Vamos a conectar Una más aquí Porque se me hace Como que aquí Falta algo Miren Y Ahí está Un movimiento Un movimiento Miren Ya ven Un movimiento ¿Se acuerdan un rato Un movimiento? Así Así Ahí está Ya se armó Ya se armó Miren Acá también Hay que acabar Los últimos Criss-cross Acá atrás Para que darle Poquito detalle Y al último Vamos a pintar aquí Nos falta De esta La más chaparra Al poste De la línea Ya ven Miren Usen aquí El lado Ahí ven El lado corto Es lo que estoy usando Nada más Para Para darle Delgadito ¿Verdad? Pueden usar Este Una orilla De un papel O cualquier Cosa que tengan Ahí ¿Verdad? Tarjetas de crédito Yo sé que tienen Muchas ahí Por ahí ¿Verdad? Agárrense una tarjeta Y con eso Nomás así Ya ven Y al último Estas Van para las casas Entonces ya Estas no vamos a colgar Estas nomás Así para arriba Así Para arriba Aquí Aquí están Los nuevos apartamentos Que están haciendo Ahí en la ciudad Cuidado Miren Para arriba Así Y ahí está ¿Ya ven? Con poquito detalle Ya se armó Y ahí está Vamos a seguir Al próximo paso Ok everybody We're almost ready For our last One of our last steps We're going to grab A flat brush Together here With the black power paint And And We're going to paint The wire here We're going to paint Some beautiful Little wire here Where we're going to Paint some birds Three little birds Right So This is going to be One take Remember See Here we go One pass This is a little wire For the birds Now we can take Our smaller brush Right Any little brush And we're actually Going to paint Three little birds Saludos a mi compa Bob Marley De aquí hasta donde esté Ok here's the three Little birds Primero Vamos a pintar The little head Little round And the little body Here This one's kind of Chunky So don't be scared Right Little circle And the tail Bam Little tail There you see that And we're going to Give it a little beak Right here You see that Oh that's a beautiful Little bird This bird's got family Or friends Right Friends He's got some beautiful Friends here So we have another Little birdie Here's the little body And then the tail Here Right Fill that in Nice and dark Fill it in Here's the beak Make sure That you got A little nice Little head there Right Little round Perfect See Two little birds See that Three little birds We're missing one bird Right They got two friends Three friends Here's the other one Right Maybe this one is Older The older friend here The older little bird The wise bird Showing these little birds Talking to them About life Right Family There you go Here's look at that Beautiful bird This one's nice and big And now we got Three little friends Right Three little beautiful friends Now Like I said You want to be You want to keep it Friendly with the family Be nice to your friends You don't want to End up over here On this side Enojado Se enojaron contigo Y te mandaban Pal otro lado Mira Ahí está That little bird Pero You know Here we are They want to talk To each other But they're mad But you know That's how we do it And we're going to put One little bird here In the water Top of the water There's the beak The head The little body So there's your little Circles in here To make the tail One flat stroke To make the tail And there you go And there you go You got Three little birds A little friend And you know El amargado Acá En helado Verdad Ok Now we're almost ready Can you see the painting now Beautiful right Now we're ready For the highlights Right Over there In my barrio In mi barrio The people People throw shoes I don't know why But we always got shoes Right So we're going to paint some Here we go Little And they're always chugs I don't know why They're always chugs We got some little shoes Right there A minute We got the little Chuck tailors And we got two little Shoes that are hanging There you go And that's it Got the two shoes We got the three little birds And now we're ready For the highlights Are you ready For the highlights So we're going to take All the colors That we've been using here And we're actually Going to use them here To paint Some highlights here In the back This was going to be The city So we're going to paint Some lights there With some whites Some agavacho white Or elotero yellow Hot cheetos red Elotero You know Hot cheetos orange Tomatero red Paisa brown And we're just going to Paint a little bit You know Get free with it This is the end of it So this is just lights Right Make sure you're not Making any patterns You don't want to Make patterns So just randomly Fill it in here In the brown Fill it in with some white With the same brush Without even cleaning it Right We're going to come And get here This beautiful Elotero yellow Right here Right Support your local Street vendors That's what we're Talking about So here a little yellow Right Look at those elotes In the background Beautiful All right With the same brush We're not going to Rinse it We're going to come Over here to the orange And we're going to Make some highlights As well And remember It's just random Random everywhere Don't be too Don't make a pattern Don't make a pattern Right The hot cheetos orange Here you go All right You got a little orange There now we got The paisa brown here Shout out to all my Paisa homies Out there I see you Ha 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 Got a little brown Here The paisa brown I love paisa brown I don't know why I just love paisa brown The most beautiful color All right There you go Some highlights Right Same brush We're going to Come over here To our last color Y'all remember this name The name of this color Right Black power Black power Say it after me Repitan conmigo Black power There you go All right This is going to be the end And random Just dab it Dab it Dab it All across Remember From Sela To Tijuana Hasta acá Quizás Miren Ahí están las luces You see Random makes perfect And there you are Beautiful We're going to finish off With a smaller brush We're going to put that In the water here Got my little brush Right here And see the little tiny one Little tiny one We're going to make Some birds Right A few little birds So whether you want to Black grab the The paisa brown Mix it in a little bit Here with your black power Right Unity Remember unity Is key And we're going to paint Some beautiful little birds Here So And remember The little birds Are going different places So Here you go Just up Make a little A little groove here And same Repeat it here There you go You have a beautiful Little bird Right I'm going to grab A little water So it doesn't Make sure your brush Is not too dry Water is your friend Right Water is life Remember that Water is life Okay So we're going to paint Some little birds Down here Closer to the city Right You can paint As many birds As you want And remember You can paint them Anywhere So I'm going to paint Some birds Looking that way I'm also going to paint Some birds Looking Looking up Right I'm going to paint One here in the middle Be as free as a bird Here Right Be as free as a bird Paint as many as you like If you like little birds Beautiful little birds Paint as many as you like Right Birds don't come And friends of threes They come in packs And then here Maybe one here We have a little bird here On the corner And for the little birds That like to live on the edge There you go A little bird on the edge There you go On the straight edge That is right Straight edge There you go And that's our beautiful Sela River painting El río de Sela El río de Los Ángeles Y ya Estamos listos ¿Cómo les gustó? ¿Verdad? A ver Enséñenme el de ustedes Ah, qué bonito Qué bonito les quedó Ya mero terminamos Lo único que falta A ver ¿Ustedes saben qué falta? ¿No? Falta La Poderosa ¿Verdad? Miren Aquí La Poderosa Vamos a firmar Aquí en la esquina Quieren firmar A la izquierda A la derecha Donde quieran firmar Ok, ya Yo me llamo Rosela ¿Verdad? Ahí está Miren Rosela Ro Rosela Ahí está Del sureste De Los Ángeles Me dicen Beto Para mis amigos Ahí está Le quiero dar gracias A mis amigos Del Sela Arts Festival Por invitarme Muchas gracias Por invitarme A pintar con ustedes Por dejarme entrar En su sala Se los agradezco El gusto es mío Muchas gracias Por vernos Ojalá que les gustó Su pintura Y nos vemos Para la próxima Hasta luego Con un par de guaraches De los más corrientes La suela de llanta Le iban a una Chevy Un cinto piteado Dice Beto Rosela Brocha en la derecha Y paleta en la izquierda Siempre anda pintando Las paredes De celas Las paredes de celas Las paredes de celas Las paredes de celas Las paredes de celas